¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información. Por estos días hay bastante información. Oiga, el asunto del movimiento de regeneración nacional de Morena, que acaba de arribar a su cuarto aniversario como partido político, bueno, plantea toda una situación que no le han sacado la vuelta. Esta información generada por la misma J. Cole Polemsky, la secretaria general de Morena, establece cómo fue y cómo es el poder, no someter, sino encauzar a las diferentes fuerzas políticas que convergen, en este caso, en torno al movimiento de regeneración nacional. La actual dirigente de Morena dice que luego de las derrotas de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, Morena nació como una estructura para defender el voto y ser plataforma personal del tres veces candidato a presidente electo y a la cabeza de la coalición que arrasó en las elecciones del 1 de julio pasado. Ahora tienen la tarea de convertirse en un auténtico partido político, uno que llene las aspiraciones de una izquierda que se sintió defraudada, según un análisis difundido por Martí Batres, por el PRD. Y tienen mucha razón. Morena irrumpe en el escenario político el 9 de julio del 2014. Antes de llegar a su cuarto aniversario, en la elección del 1 de julio pasado, sin llegar a su cuarto aniversario, el movimiento de regeneración nacional llegó y arrasó con más del 52% de las preferencias electorales. ¿Qué ganó Morena? 55 de 128 senadurías. Ganó 188 de 500 diputaciones. Y obtuvo la mayoría en 18 de 26 congresos locales que estuvieron en juego. Aparte de lo que no se ha resuelto, tenemos el caso Puebla, donde recientemente hubo una marcha encabezada por la misma J. Corp, Polémsky y otros líderes del movimiento de regeneración nacional, apoyando al candidato que todavía no define la decisión en Puebla, Jorge Luis Preciado, Luis Miguel Preciado Barbosa, o Barbosa Preciado. Respecto a las declaraciones de J. Corp, Polémsky, dice que la tarea siguiente es institucionalizar al partido, porque los partidos, como los niños, dice, como una empresa que acaban de empezar, o como una organización que inicia, que todavía está en construcción, debe depender de los resultados. Y ahora que los resultados electorales hicieron a Morena un ente complejo, es decir, una organización compleja, su estructura quedó rebasada por las otras fuerzas políticas que llegaron a cargos de elección popular, carece de homogeneidad, es decir, de mayoría de sus propias filas. Incluso no tiene una identidad, sí tienen la identidad de Morena, la filosofía de Andrés Manuel, pero les falta definir una plataforma política. Y por si fuera poco, dice que tiene, dice J. Corp, Polémsky, tiene perfiles ciudadanos poco experimentados en el que hacer público. Muy bien. Esto es verdaderamente un hecho. Y creo que el próximo reto está encaminado a generar al Movimiento de Regeneración Nacional como un partido político. Cierto que en el triunfo del 1 de julio se suben muchos a Morena, al trenecito llamado Morena, pristas, panistas, perristas, porque fue la consigna de Andrés Manuel. Todos caben. Es necesario sumar a todos. Según la todavía dirigente nacional de Morena, dice, ser un movimiento nos hacía testimoniales. Podíamos hablar, quejarnos, denunciar, protestar y hasta ser escuchados. Pero hacer los cambios que queremos no es una realidad y la única forma era y es convertirnos en partido y gobernar. Ahora bien, la prioridad partidista es la profesionalización de su clase dirigente y de su base, así como dotar de una identidad homogénea al partido. Además debe hacer crecer su militancia, que considera escasa pues en sus datos, en la base de datos de Morena. Los partidos de Juntos haremos historia cuando muchos suman cuatro millones de militantes entre los tres. Hablamos de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido de Encuentro Social. Y de esos cuatro millones, tres millones los tiene Morena. ¿Qué representa esto? Que la militancia representa menos de 10% de la votación. es decir, 90% de la votación que se obtuvo el 1 de julio no es militante. Así que la gran experiencia y la gran pues el gran reto que enfrenta el movimiento de regeneración nacional es dejar de ser un movimiento o dejar su nombre como está, pero sí crear una estructura política. ¿Y por qué es necesario no una estructura corporativa? Desde luego, esto es diferente porque en varios estados del país todavía no se apaciguan los problemas electorales. Desde luego, hablamos del caso de Puebla porque es emblemático, pero ¿qué tal el movimiento de Ciudad Juárez donde, como siempre, el Tribunal Estatal Electoral, en este caso de Chihuahua, le quitó de un día para otro el triunfo a Javier González Múquen y se lo dio a su contendiente en este estado que fue el candidato del PRI? De un día para otro le revocaron el triunfo al candidato de Morena en Ciudad Juárez. Obviamente, para que se dé cuenta de cómo estuvo esta situación, en Ciudad Juárez solamente, ya le habían entregado su constancia de mayoría al candidato y se la quitar. ¿Cuál fue el resultado que el Tribunal Electoral Estatal Electoral dio en Ciudad Juárez, Chihuahua? Que González Múquen había obtenido 177.460 sufragios y el otro candidato, Armando Cabada, había obtenido 177.489, es decir, una diferencia de 981 ya ha revertido el cómputo mediante alegatos. Esto obviamente se va a cumplir en su momento, se va a se va a dirimir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El caso de Ciudad Juárez y Chihuahua es uno, el de Puebla es otro. Creo que en Puebla hay muchos, muchos indicios de desaseo igual que en Ciudad Juárez. Pero por eso hablamos de una estructura que necesita el Movimiento de Regeneración Nacional. Necesita tener dirigencias estatales que las tienen nombradas pero que luego enfrentan a los mismos grupos de presión. Incluso hay quienes en los mismos eventos donde estuvo Andrés Manuel López Obrador como candidato hicieron sentir su rechazo hacia determinados dirigentes. nada pasó en ese momento sin embargo en cuanto avanza el proceso de consolidación ya está el gobierno electo perfecto el presidente electo Andrés Manuel toca a los dirigentes de Morena convertir a este movimiento en un partido con bases sólidas con lineamientos muy claros porque de lo contrario corren muchos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que corren? Van a enfrentar o ya enfrentan a las arcaicas estructuras del PRIAN que al final acabaron siendo lo que en lo que se convirtieron desde el 88 más de lo mismo. Quizás el PRD tuvo sus momentos de lucidez cuando todavía en 2012 recibieron el fuerte apoyo y bastantes diputaciones y senadurías incluso cuando Andrés Manuel fue su candidato. Cuando Andrés Manuel los deja para formar Morena el PRD se viene en picada porque siempre fue botín de las llamadas tribus perredistas del PAN ya conocemos su estructura venden su alma al diablo con el fin de ganar candidaturas más aún el PRI está en proceso de fase terminal pero son partidos pero son partidos con estructura ¿a qué le llamamos estructura? podría entenderse mal en el PRI se trata de líderes que agarran pinturas no sé materiales de construcción becas apoyos despensas y las bajan vía los dirigentes de colonias o dirigentes de organizaciones ya arcaicas el PAN tiene otro método pero al final de cuentas método al fin pero tiene un partido consolidado peleados eso sí divididos ni hablar el PRD enfrenta el ocaso de su existencia o cambian de nombre o se reinventan de alguna manera bueno pues estos problemas que enfrenta hoy y debe ser ya el movimiento de regeneración nacional es convertirse en un partido político que no dependa del ejecutivo lo que ha dicho Andrés Manuel que Morena no será un partido de Estado sería lamentable porque entonces estaríamos verdaderamente dándole la razón a que me dicen que ha llegado el PRI Morena y esto simplemente no puede ser y no es que no sea lo correcto sino que volveríamos a los tiempos de cuando el PRI era llamado el partidazo pues de donde emanaban todas las buenas y grandiosas ideas cuando en realidad terminaron envileciendo la política prostituyendo la política esos riesgos se corren más adelante más tarde que temprano vamos a ver jaloneos es más ya los hay en diferentes partes del país en los estados sobre todo donde no hay una dirigencia aceptada por la base que se considera morenista pues la falta de estatutos la falta de lineamientos y la falta de una plataforma política lo suficientemente amplia y entendible para todos está y empieza a generar conflictos que pueden ser resueltos en tanto se agilicen los trabajos para crear un partido político llamado Morena porque de otra forma los esfuerzos se pueden ir diluyendo en diferentes partes no es la intención pero desde luego que sería la mejor opción crear la estructura que le hace falta a ese partido político llamado Morena que tenga las bases los sustentos y la ideología que debe caracterizarlos quizás como un partido al que la gente le hacía falta una izquierda quizás no recalcitrante o quizás centro izquierda pero con una ideología bien definida de otra manera se pueden perder muchos espacios hoy ganados y de eso lo saben los dirigentes la misma J. Cole Polensky ha hecho declaraciones a diferentes medios de comunicación donde establece la necesidad de tener dirigentes estatales comités municipales comités estatales delegaciones regionales es decir y un comité ejecutivo nacional que debe operar y debe servir a sus representados de otra forma van a seguir dando tumbos entre problemas y situaciones que todavía no se concretan y puede decirse es que se empieza a gobernar a gobernar el 1 de diciembre perfecto no estoy hablando del gobierno ya de facto o de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo sino del partido político en este caso del movimiento que lo llevó a ser presidente electo de los mexicanos no es un asunto que incumba solamente a un sector sino a todo lo que es el conglomerado del movimiento de regeneración nacional porque dentro hay muchas personas que son nocivas y de eso lo tienen que saber o lo saben perfectamente y si bien no se puede quitar todo de raíz tampoco pueden permitir intromisiones groseras que podrían llevar a malinterpretar las cosas Morena necesita ser un partido crítico hacia adentro y con la capacidad de proyectar cohesión y confianza a los mexicanos si está llamado a ser el partido mayoritario en el país tendrá que convencernos a los mexicanos de que sus propuestas y su estructura partidista realmente corresponde a lo que necesitamos los mexicanos tan golpeteados y tan pues vituperados la mayoría de los partidos políticos porque esa es la realidad envilecida la política prostituidos sus principales actores saciados hasta el hartazgo de impunidad de corrupción y de miseria hacia los mexicanos la mayoría necesitamos un partido que responda a las necesidades de organización cívica no no los contrapesos a veces no tienen que ser de fuera cuando dentro de los mismos partidos puede haber una congruencia entre el hacer y el hablar los contrapesos que tanto reclama la sociedad civil deben ser deben ser conformados por la sociedad civil y el movimiento de regeneración nacional en su formación como partido creo que tiene ese reto frente a sí o ser duros críticos hacia su interior o terminar siendo un partido más esa es la tarea de quienes hoy están al frente del movimiento de regeneración nacional un reto importante y quizás un contrapeso todavía más importante si en los hechos logran capitalizar eso que ganaron y eso que se ganó el 1 de julio pasado soy Albino Córdoba los invito a la próxima Conexión MX ¿te parece?